distancia intermedia a 1.200 metros delante del aparato de salida está Avalon ahí está cuadrando Champola, acercan a My Cousin Anna, entró My Cousin Anna solo está afuera Avalon va a montar el jinete de maestra Jesús Frías va a montar ahora José Francis Rojas a Suagni entrando Avalon cierran las compuertas delanteras de Avalon a distancia 1.300 metros preparadas para la salida listas ahí da un salto Avalon y están en competencia las participantes al frente los primeros metros del ejemplar que domina Beralu para la segunda posición está adelantando My Cousin Anna entre ejemplares también lo hace maestra es fuerte la lucha por la primera posición My Cousin Anna afuera domina por cabeza Beralu adentro para el segundo lugar maestra está tercero también está adelantando por dentro el ejemplar Suagni buscando el espacio se acercan al poste de los 800 metros la lucha es fuerte por la primera posición Suagni ahora está pasando a la delantera Beralu adentro para el segundo a la cabeza está tercero el ejemplar My Cousin Anna la cuarta posición para maestra Beralu pasa en el poste de los 600 metros finales Beralu vuelve y ataca por dentro cuando están pasando el poste de los 500 metros vuelve y ataca afuera a ejemplar My Cousin Anna Beralu adentro al frente ahora con venta de tres cuartos de cuerpos My Cousin Anna para la segunda posición Suagni corre en el tercero el cuarto lugar por fuera para maestra junto a Avalon que está adelantando por fuera cuando faltan 200 metros para la meta cerca de la valla Beralu dominando por dos cuerpos y medio ahora es Avalon que viene con fuerte ataque en los últimos 100 metros ataca afuera Avalon pasa a la delantera Avalon en la parte final ampliando la ventaja Avalon por dos cuerpos Beralu llega al segundo My Cousin Anna tercero maestra cuarto quinto quedó el ejemplar champola la última posición para Suagni Se lleva el triunfo en la segunda carrera de la tarde el ejemplar marcado con el número dos es Avalon la pupila del Dailani Stable entrenada por Pedro Solano y con Jonathan Esteves logrando su segundo triunfo como jinete 1-21-1 es el tiempo final para los 1300 metros y Avalon derrotando a Beralu número 5 que llega en la segunda posición para el Latin Revenge Trussman que ve de la silla y Juan Efraín Osuna su entrenador el tercer puesto para My Cousin Anna número 6 cuarto para maestra número 3 1-21-1 es el tiempo para la hija de Maruch en Puerta de Alcalá criada por Rafael Cabral que logra triunfo en esta la segunda carrera de la programación este ejemplar cerró en proporción de 7 en 2 está dando un mínimo de 90